Soy el Presidente Corbeta Felipe Corigointía Ortiz y junto a mi votación que acá me acompaña el día de hoy salparemos a la Patrulla Antártica Naval Combinada objeto de efectuar tareas para salvaguardar la vida humana en el mar y proteger el medio ambiente de la Antártica. Para cumplir la misión dispuesta hemos efectuado una intensa preparación del personal y del material considerando que nos enfrentaremos por más de un mes el clima más inómpito del mundo cursando primero el mar de Drake para luego arribar a una Antártica que en esta época del año tiene muchos sectores de mar congelado. Sumado a lo anterior hemos llevado a cabo un periodo de cuarentena preventiva por la votación y nos efectuamos el test PCR objeto mantener nuestro compromiso de un continente blanco libre de esta pandemia. Además de las tareas de protección de la vida humana y el medio ambiente marino antártico ya mencionadas llevaremos un importante apoyo logístico a las bases nacionales y también a las bases de países amigos manteniendo a Chile y a Magallanes como puerta de la Antártica con más de 300 toneladas de carga. Del mismo modo apoyaremos la investigación de nuestros científicos trasladando a personal del INAT y efectuaremos trabajos de señalización marítima fundamentales para la seguridad de la navegación y que son parte de la expresión de la presencia de Chile en estos lejanos territorios.